West M.M.M.I.D. Music West M.M.M.M.M.M. Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. Ya yo, te voy a volar con mi luna, se va a caer a repetirte lo que hay para si me ha, de mi hora yo te voy a llorar. Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. Ya yo, te voy a volar con mi luna, se va a caer a repetirte lo que hay para si me ha, Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. Ya yo, te voy a volar con mi luna, se va a caer a repetirte lo que hay para si me ha, de mi hora yo te voy a llorar. Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. Ya yo, te voy a volar con mi luna, se va a caer a repetirte lo que hay para si me ha, Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. Luz y mi lago, muestra de pines, lo pasé en odio, me diría que. SINSE TAL